Este día 27 de enero recordamos el nacimiento de Donna Reed. Nació el 27 de enero de 1921. Donna Bell Mullenger nació el 27 de enero de 1921. Falleció el 14 de enero de 1986. Más conocida como Donna Reed, fue una actriz estadounidense de gran popularidad en las décadas de 1950 y 1960 por sus trabajos en cine y televisión. Ganó un Oscar como Mejor Actriz de reparto por su papel en De Aquí a la Eternidad en 1953. Donna Bell Mullenger nació en una granja de la localidad de Denison, en el estado de Iowa. Era hija de William Richard Mullenger y Hazel Jane Chives. Ya de joven, Donna destacó por su gran belleza, ganando algunos concursos de Miss de provincias. Después de acabar el instituto, se trasladó a California para estudiar en la Universidad de Los Ángeles, donde fue elegida reina del campus. Debutando en la gran pantalla en 1941, no es hasta mediados de 1945 cuando su rostro comienza a ser reconocido entre críticos y espectadores de cine por su presencia y buen hacer como jovencita enamorada, vecina amable y sufridora o damisela en apuros. Generalmente se le recuerda por dos títulos que inmortalizan su paso por el celuloide, Qué bello es vivir, de 1946 y De Aquí a la Eternidad, de 1953, con la que se hizo con la estatuilla Oscar a la mejor actriz secundaria, pero su carrera abarca también algunas otras interpretaciones dignas de mención. Casada en varias ocasiones, dejó de ser la joven bonita y dulce de los 40 y 50 para convertirse en la televisión en una bella y tierna madre de familia como ya lo había sido en películas muy anteriores, como Qué bello es vivir, y es uno de los motivos básicos por lo que está aún presente en la memoria de varias generaciones de espectadores. Tras retirarse a principios de los años 70, todavía reverdecería en los años 80 en la televisión, con un contrato eventual de la teleserie Dallas. Donna Reed fallecía el 14 de enero de 1986 a la edad de 64 años en Beverly Hills, víctima de un cáncer pancreático, y fue enterrada en el cementerio Westwood Village Memorial Park de Los Ángeles. La actriz conseguiría después su estrella en el paseo de la fama de Hollywood. Parte de su filmografía, en 1984, Dallas, temporada 8. En 1983, Vacaciones en el mar, temporada 7. En 1956, El sexto fugitivo. En 1955, Horizontes azules. En 1953, De aquí a la eternidad. En 1953, Fiebre de venganza. En 1952, Los forasteros. En 1946, Qué bello es vivir. Y en 1941, La sombra de los acusados. Esto fue parte de la vida e historia de Donna Reed en el aniversario de su nacimiento.